Bien, nos dice lo siguiente la pregunta número 24. Si tiene una piscina con forma rectangular de 4 cm de ancho y es de largo, y se desea colocar un borde de pasto de ancho X, como se representa en la figura adjunta. Si el área total de la superficie que ocupa la piscina y el borde del pasto es de 112 m2, ¿cuál de las siguientes ecuaciones permite determinar el valor de X? Bien, entonces tenemos un rectángulo de 4 cm acá, y acá de 10, y nosotros le vamos a añadir pasto, así. Y este pasto va a tener un ancho de X. Vamos a tener X, vamos a tener X, vamos a tener X, y vamos a tener X. Y nos va a quedar un nuevo rectángulo. Y si nos damos cuenta, aquí su base va a ser, esto medía X, ¿cierto? Esto de hasta acá medía 10, y esto de hasta acá medía X. Y su ancho va a ser X, que era esto que estaba acá, más hasta acá, aquí va a ser 4, y hasta acá, aquí va a ser X. Entonces, básicamente tenemos que 2X más 10, ¿cierto? Que sería el largo por el ancho, por el ancho, que sería 2X más 4, debe ser igual al área total, a todo esto. Y aquí nos dice que el área total es de 112 m. Entonces tendríamos que esto que está aquí. Y nos piden determinar una ecuación, para una ecuación que nos permita determinar el valor de X. O sea, nos están pidiendo el valor de X. Y si nos damos cuenta, esto nos va a dar una cuadrática. Y en las soluciones hay puras cuadráticas. Bien, entonces básicamente, hay que, para responder bien esta pregunta, lo que teníamos que hacer, es hacer el rectángulo principal, que sería este. Y luego hacer otro, encima. Y saber de que esto medía acá X, esto medía acá 10, y esto medía acá X. Luego esto acá medía X, esto acá medía 4, y esto acá medía X. Y la base, por la altura, nos va a dar igual al área total. Y nos decían que el área total ya era 112. Bien, entonces con eso ya estamos listos. Hay que estar atentos, porque uno a veces podría equivocarse y poner que la base es X más B, y la altura es X más 10, y la altura es 4 más X. Y eso está mal, porque si nos damos cuenta, en realidad se suma el X dos veces en ambos lados. Entonces, si hacemos la multiplicación aquí con la ecuación que tenemos, que sería la base y la altura, eso es igual al área, que ya nos lo dan. vamos a tener 2X por 2X, 4X cuadrado. Luego tenemos 2X más 4, nos va a quedar 8X. Luego tenemos 10 por 2X, nos va a quedar 20X. Y luego nos queda 10 por 4, 40X, o sea, 40 por un solito. Y esto es igual a 112. Bien, entonces aquí vamos a sumar, nos va a quedar 4X, 4 por X cuadrado, más 28X, más 40, igual a 112. Y vamos a hacer ahora, ese 40 que tenemos ahí, lo vamos a pasar restando. Bien, entonces vamos a tener lo siguiente. 4X, 4X cuadrado, más 28X, va a ser igual a 112, menos 40. Si hacemos la recta, aquí nos queda 2, 0, 11, aquí nos quedaría 52. Bien, entonces al final nos va a quedar 4X cuadrado, más 28X, es igual a 52. Bien, ¿está bien o no? A ver, tenemos acá 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, en realidad son 72, me equivoqué. Bien, pero acá tienen que hacer la recta básicamente. Y, luego, vamos a dividir todo esto por 4, para simplificarla. Entonces va a quedar aquí, X cuadrado, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 8? Cabe 7 veces. ¿Cuántas veces cabe el 7? O sea, el 4 en el 72. No tengo idea. Vamos a dividir. Y nos va a quedar, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 7? Una vez. ¿Cuántas sobran? 3. Bajamos el 2. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 32? 8, 16, 24, 32. Cabe 8 veces. Y sobran 0. O sea, es división perfecta. Esto nos va a quedar igual a 18. Entonces, bueno, aquí tenemos lo máximo, lo más simplificado posible nuestra ecuación para determinar X, que nos va a determinar el valor del ancho nuevo para el pasto. Y si nos tomamos cuenta, sería la alternativa D. Básicamente, transformar el enunciado en esta ecuación, sabiendo que la base por la altura es igual al área. Y eso sería todo.